Canta y alaba al Señor, Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor, para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre, Sobre, Cristo, Señor, es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Divino don para el hombre, Santo Espíritu en su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él nos llama, Él nos espera y nos ama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Vida, esperanza y amor. Amén. 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 Gracias por ver el video.